En el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús decía a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración Porque ya no ocuparás más ese puesto El administrador pensó entonces ¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas ¿Pedir limosna? Me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, le respondió El administrador le dijo Toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez Después preguntó a otro ¿Y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió El administrador le dijo Toma tu recibo y anota trescientos Y el señor alabó a este administrador deshonesto Por haber obrado tan hábilmente Porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás Que los hijos de la luz La parábola del administrador infiel pero listo puede parecernos un poco extraña Parece como si Jesús alabara la situación de ese empleado injusto No alaba su infidelidad Por eso le despide Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí Es la inteligencia de ese gerente Que sabiéndose despedido Consigue con nuevas trampas Granjearse amigos para cuando se quede sin trabajo En nuestra vida personal debemos hacer los oportunos cálculos para conseguir nuestros objetivos Hace unos días nos ponía Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa O para la batalla que piensa librar contra el enemigo Hoy nos ilustra con el ejemplo de este administrador Para que sepamos dar importancia a lo que la tiene en verdad Y cuando nos toque dar cuentas de nuestra gestión al final de nuestra vida Ser ricos en lo que vale la pena En lo que nos llevaremos con nosotros No en lo que tenemos que dejar aquí abajo También en nuestra vida misionera Evangelización, catequesis, construcción de la comunidad Debemos mantenernos despiertos Ser inteligentes para buscar los medios mejores Al menos con la misma diligencia que ponemos para nuestros negocios materiales Para que vaya bien el negocio Nos sentamos y hacemos números Para ver cómo reducir gastos Mejorar la producción Tener contentos a los clientes Pero cuidamos así también nuestra tarea evangelizadora Y nuestra vida de fe Los hijos de este mundo Se esfuerzan por ganar más Por tener más Por mandar más Y nosotros Los seguidores de Jesús Los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal Y fermento de este mundo Ponemos igual empeño y esfuerzo Para ser eficaces en nuestra misión Somos hijos de la luz Que iluminan a otros O escondemos esa luz bajo la mesa Te pido Señor que ilumines mi vida Y me des el impulso necesario Para anunciarte siempre y cumplir con mi misión Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los acompañe siempre El Espíritu Santo El Espíritu Santo